Y hablando de Superman, a lo largo de las décadas, muchos actores se han puesto la capa del hombre de acero, protagonizando películas o series de televisión, sacando al personaje de las páginas de las historietas para convertirlo en carne y hueso. Estos son los actores que han dado vida a Superman. El hombre de acero es un superhéroe que apareció por primera vez en los cómics publicados por DC Comics, creado por el escritor Jerry Singel y el artista Joe Suster en 1933. La primera aventura del personaje fue publicada en Action Comics Number One. Allí conocimos a Superman. Después de aparecer en cómics, seriales de radio, tiras cómicas, por fin sería interpretado por un actor para la televisión y el cine. ¿Y quiénes son los actores que han portado el traje de este icónico superhéroe? El hombre de acero ya tenía una década de existencia cuando Kirk Island lo interpretó por primera vez para la gran pantalla en 1948. Pero no fue un comienzo muy halagador para el actor, que ni siquiera recibió crédito por su interpretación. En las películas en que participó, el papel de Superman aparecía acreditado más a Clark Kent. George Reed fue el primer Superman en aparecer regularmente en televisión. Entre 1952 y 1958, protagonizó las aventuras de Superman, que se mantuvo al aire durante siete temporadas y en las que su propio alter ego Clark Kent le disputaba al protagonismo. Pero el papel lo dejó marcado y no siendo capaz de salir de la sombra del héroe, Ritz tomó la fatal determinación de quitarse la vida de un disparo en 1959. No sería el único actor de Superman cuya vida fue marcada por la tragedia. 20 años más tarde, Superman hizo su regreso triunfal a la pantalla grande. Para muchos, simplemente no existe otro Superman que Christopher Reeve, el cual estuvo presente en Superman The Movie en 1978, Superman II en 1980, Superman III en 1983 y Superman IV en Búsqueda de la Paz en 1987. Trágicamente, cuando comenzaba a distanciarse del personaje, sufrió un accidente de equitación que le dejó paralizado en 1995. El actor dedicó el resto de su vida a inspirar a otros con su ejemplo de lucha y de tratar de sobreponerse ante la adversidad. Complicaciones debidas a su condición acabaron con su vida a los 52 años en el 2004. John James Newton interpretó a un joven Clark Kent en 1988 durante la primera temporada de la serie Superboy. El actor Gerard Christopher completó las tres últimas temporadas de la serie Superboy. Tiene a su crédito la distinción de haberse puesto el traje más veces que nadie durante 73 episodios completos, además de vestir el traje más parecido al que aparece en las historietas. Deanne Kane fue el Superman de los 90s, gracias a su actuación en Louisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman, serie que ayudó a definir esa época del personaje. Kane dio vida a Clark Kent y a Superman durante cinco temporadas que duró la serie, entre 1993 y 1997. Hablar de la serie Smallville, protagonizada por Tom Willing de 2001 a 2011, es hablar más sobre Clark Kent que sobre Superman, pues nos muestra la vida del joven que lidia con la rutina de su edad, el estudio, los amores y cómo poco a poco va adquiriendo sus poderes. Willing incluso comparte un físico muy parecido al de Christopher Reeve, y aunque solo se puso el traje hasta la recta final de la última temporada de la serie, forma parte del legado del Hombre de Acero. El actor Brandon Wood marcó el regreso de Superman a la gran pantalla, y de hecho, su película de 2006 se titula precisamente Superman Regresa, luego de que Christopher Reeve lo interpretase por última vez en el cine en 1987. Por desgracia, los resultados en taquilla no fueron los esperados, lo que impidió la producción de una secuela, dejando a Rhode con las ganas de volver a infundarse en la piel del Hombre de Acero, cosa que sí hizo años después en una serie del Canal Warner. Henry Cavill fue el encargado de revivir al personaje para la gran pantalla, cosa que hizo en el Hombre de Acero en el 2013. Luego lo vimos en Batman v Superman, el origen de la justicia en el 2016, y la Liga de la Justicia en el 2017. Yo creo en la verdad, pero también soy fan de la justicia. En el 2021 lo volvimos a ver en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, versión que tuvo mucha más aceptación que la que se vio en el 2017. Su interpretación del personaje nos deja un traje que se aleja del diseño tradicional, y lo consolida como un personaje para el siglo XXI. La interpretación de Tyler Hoechlin como Superman la vimos por primera vez como un personaje invitado en la serie de su prima, Supergear, en donde apareció en varios episodios. En 2020 comenzó a protagonizar su propia serie llamada Superman & Lois, una serie de aventuras sobre la vida de Clark Kent y su pareja periodista Lois Lane, mientras se enfrentan a una vida profesional y a una vida familiar un tanto agitada, además de ser padres trabajadores en la sociedad actual.